Soy esa que mastica el tiempo en las pampas. Soy esa en forma de mujer que se viene musa. Y entre las doncellas, las indias guaraníes, luna. No te engaño, mi querida Ema. Soy esa yegua, entrerriana que cabalga en las praderas domada. Con risa de costado, con labios heridos, muerta. Levanto mi galope al sol, a la tierra y vuelo. Al viento en carrera infinita, eterna, audaz. Y me vuelvo medusa, sin razón ni corazón. Soy la de tristeza cuestas, amor de ángel. No olvido mis raíces de potra salvaje, de charrúa, de niña entrerriana, de hija de tierra de Urquiza. Y sí, soy esa yegua poeta, musa y medusa, de tierras de pampas. India de tierras de campo, de olores a tierra mojada, de caballos de vientos. Muchas gracias Beatriz Valerio.